Salud Carnaval Salud Carnaval Salud Carnaval Salud Carnaval Salud Carnaval Por Dios, qué hacer, qué horror, hablar de más, hacer, y ser, siempre imprudente, qué cara debo poner, para poder quedar bien, no sé, me rindo, meter la pata, meterme en brete, después salir urgente, se embarró hasta acá, pero a estas situaciones hay que ponerle alegría, no podrá ya tapar, pero yo voy a remarla con naturalidad, deberá confesar, la embarré hasta acá. ¡Sí! ¡Sí! ¡Uh! Se embarró hasta acá, con un toque de alegría podré zapar, deberá confesar, yo sé, yo sé que algún día debería aprender a callar. Las patas me será, aprender a callar. Y a segunda obra en el Teatro Verano estuvieron los nazarenos, el conjunto que dirige la familia Villalba y que tiene como una de sus figuras al ruso González, el Rusito, que es el hijo del Bananita González, un histórico del carnaval. El Rusito justamente le toca participar de una de las parodias como protagonista, es una parodia que toca el tema del bullying, así que es un espectáculo que, como acostumbra Nazarenos, tiene puntos de contacto con la realidad, si se quiere, de los jóvenes, de los niños, o en este caso de un liceal, como plantean en la parodia, pero que también tiene ese costado humano que siempre le ha gustado la familia Villalba llevar adelante en sus espectáculos. Así que vamos a ver parte de lo que fue la presentación de Nazarenos el sábado pasado en el Teatro Verano. Bienvenido a Nazarenos Game Online. Si desean traer, presione Eter. ¡Se vino! ¡Opa! ¡Se vino Nazarenos! ¡Se vino Nazarenos! ¡Bailando! ¡En más de un sueño te vi! ¡Cantando! ¡Con Nazarenos en ti! ¡Vibrando! ¡Con tu alegría vivir! ¡Cantando! ¡Vibrando por verte siempre reír! ¡Bailando! ¡Eres mi clave de sol! ¡Cantando! ¡Siento en tu cuerpo el calor! ¡Hago el tema! ¡Hielo, hielo, hielo! ¡Cantando! 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 ¡Después de un año volví! ¡Bailando! ¡En más de un sueño te vi! ¡Cantando! ¡Con Nazarenos en ti! ¡Vibrando! ¡Con tu alegría vivir! ¡Cantando! ¡Vibrando por verte siempre reír! ¡Bailando! ¡Voy paro de amor y color! ¡Nazarenos se calzó! ¡Se está! ¡Se está vigente, Che! ¡Nazarenos! ¡Opa! ¡Que no eres más! ¡Viva! ¡Mis amigos virtuales! ¡No lo puedo creer! ¡Él es mi hijo, Benjamín! ¡Tiene 10 años y hoy le diagnosticaron síndrome de Asperger! ¡Él busca ser feliz en su mundo! ¡Y yo seré feliz si él lo puede lograr! ¡Mis amigos! ¡Nazarenos! ¡Hol! ¡Late una estrella que comenzará a vivir! ¡Iluminando con pureza un dulce ser! Te creará una coraza en mi mente, en mi mundo Pidiendo ser cada segundo En mi silencio apure el tiempo Si todo es nada al descubrir Mi mundo va inventando como un cuento Mi día, noche y busco el día Y ese día vendrá En su mundo no padecerá Lo que vive y siente en su realidad Héroe que nacerá de este mundo tan virtual Y nada lo eclipsará No es lo que quiere ser y es que todo y nada Tiene su color y busca encontrar su lugar, su ilusión, su silencio y su voz Todo y nada puede ser si es posible entender su mundo Tan inmenso como tal vez pueda ser su corazón En su lucha por desesperar Lo real de una historia que condenará a ser reírse al pasar Por el gris no hay color La ilusión que todo cambia La ilusión que todo cambia El saber que todo pasa Encontrar Encontrar que por sí solo En su ser, en su ser, en su ser feliz Percibir, percibir, percibir Su sentir, su sentir, su tratar Descubrir, descubrir Cómo es el amor Hoy nada puede ser Si es posible entender su mundo Tan inmenso como tal vez pueda ser su corazón En su lucha por desterrar Lo real de una historia que condenará a ser reírse al pasar Por el gris no hay color Su mundo, su estrella La vida pronto lo encontrará Siendo tan real, tan real Y el conjunto que cerró la etapa el sábado en el Teatro Verano Fueron los Diablos Verdes Que tienen a Christian Font rompiéndola como cupletero Y haciendo una gran imitación Del ministro de Defensa Luterio Fernández Huidobro Vamos a ver un poquito de la presenta De Diablos Verdes entonces para este Carnaval 2014 Con su traje de retazo crítico Y payaso noble de Arnaval Trae una ilusión de carrusel Reto de naufragio del ayer Sobrevivió la voz de su corazón de ser Arriba el morgata en Paraguay El tiempo pasó volando Le queda un viento para alcanzarlo Le quiero pedir prestado Otro tablado a mi niñez Demora la noche en sueños Buscando risa, pateando cielo Ronjo de pasear el verso Vago, cándido y perverso Con mi karma de faquir Ante un tribunal Comparece Ya me echar la tarde Con favor y rey Sombra de cantil Culpa y perdón Fusión de cuerpo y alma Déjame engatusar Con tu cascabel Con tu cascabel Con tu cascabel Déjame tu ser Corazón en celo Seguirte el vuelo Vestir tu piel Otra vez a inventar serpentinas de Orope Cara de papel Que robina de engrudo, mano de pincel Que derriban cantando la torre de Babel Puede corromper Despertar amor feo que es ciego de placer Sueña con ver los murieros amanecer Volvimos solo por volver Locos por gastar Fólvora en chimangos Dispuestos a despilparrar Todo el capital que traemos puesto Pagamos la deuda infernal De un amor fugaz Con la convicción De aquella vulga de pibes Que aun teje voces Y se desvive La punta de la madeja No se encontrará Tu aplauso Sando la cuenta Sepan que mi alma Ya no está en venta Tu bota Desborda el vaso Que llena Y al regresar Y al regresar El mito es pura realidad Y si alguien grita Diablos verdes De carnaval Llegó Volvió carnaval Les recuerdo que para estar en contacto Nos pueden escribir a saludcarnaval Arroba tnu.com.uy Ahora vamos a hacer una pequeña pausita Y ya seguimos Tenemos más salud carnaval Hasta las diez y media de la noche El conjunto que abrió la etapa del domingo Fue tronar de tambores La comparsa de Canela Julio Sosa Un histórico De los tambores uruguayos Y aprovecho ya para decirles que Si ustedes entran en facebook.com Barra tnu canal 5 Tenemos una cuerda de tambores Para sortear Entrando a esa dirección Que les decía Se meten la pestañita de sorteos Y pueden aplicar Para llevarse una cuerda de tambores Una persona se va a llevar Los tres tambores Así que es casi casi Como el puntapié Para iniciar una comparsa Como tronar de tambores Que actúa en el Teatro de Verano Y bailar, bailar Bailar a volarte Por primera vez ¿Quién le ha dicho Que podría ser De ahora en más Para siempre será Bailará sin parar La bebé De Chantecleras Algo ya que Negra Chotzó Llegó De Caracas Se vino a bailar A bailar Un coronel pasional Le robó el corazón Y se quedó Y se quedó Oh sí, sí Eso es Llega la bebé Y la luna hermosa Como bebé sol Se vistió de rosa Y al bailar Deja atrás el dolor Soledad al bailar Lo demás pasará Llega la bebé Alegría, color Rosa luna dejó Y hasta el día final Bailará Bailará Llega de repente La transformación Las caderas danzan Su pasión carnal Y a bailar Deja te bailar La abiela Y a bailar Bailará Ya bailar Bailará 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Parte de La Margarita ayer de noche en el Teatro de Verano. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!